La verdad Ah, ah, del viento Flores blancas en la cama de niñas por la mañana Que preguntan por las dudas que les trae su corazón Solo el viento suavemente se transforma en el vemente que desnuda la razón Ya no quieren saber nada las que un día preguntaron Solo miran hectasiadas lo que no ven Si mutaron las hermanas, dice el viejo He notado que solo quiere callar Fue un incendio, no se sabe Fue un rayo o algo así La gente quiere saber Pero teme la verdad La gente quiere saber Pero teme la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Las hermanas La verdad La verdad Lo que hemos de BSP Es que no acelerado La gente quiere saber, pero te muer la verdad. La gente quiere saber, pero te muer la verdad. Y aunque todo este desierto, la tragedia siembra el luto. Que permite comenzar.